Hola chicos, soy Norma y este es el primer video del 2017 y creo que una de las cosas más padres que he encontrado de la comunidad de Artesanos del Papel es que nos gusta enviar tarjetas. Así es que voy a hacer una serie de tarjetas que voy a enviar a mis amigas y que quiero compartirles con ustedes porque les voy a incluir algunas técnicas. Para la tarjeta del día de hoy voy a usar estos tres, bueno, estos dos elementos de este sello más esta frase. De este sello voy a usar las florecitas. También vamos a necesitar un sello digital. Este sello digital está completo pero yo quise hacerle un acercamiento y entonces lo corté. Vamos a necesitar, bueno, un sentimiento, el que ustedes quieran, que como ven yo ya lo usé de uno de mis sellos. Una blonda, una pieza de papel de 5 pulgadas por 5 pulgadas porque va a ser una tarjeta cuadrada, pegamento, una base para tarjeta de 5,5 x 11 pulgadas y también vamos a usar las cintas distres. Yo voy a usar este que es un rosita que se llama Tattered Rose, este que se llama Spoon Sugar y este que es el Fravor Lab, que es el que más uso. Ese lo uso mucho para hacer que las cosas se vean un poco viejas. Entonces vamos a empezar con la tarjeta. Vamos a tomar nuestra tabla para plegar y vamos a marcar a la altura de 5,5 y vamos a marcar a la altura de 5,5 y vamos a marcar a la altura de 5,5 y vamos a doblar. Si ustedes no tienen una tabla plegadora, sí les recomiendo que usen una regla y a lo mejor un cuchillo sin filo porque el hacer este doblez de esta forma después de marcar sí te va a dar un acabado más profesional. Si tú nada más lo doblas, esto te va a quedar arrugado y no se va a ver igual. Miren aquí me mancho un poquito mi papel y bueno vamos a aprovechar para tapar ese pequeño manchoncito. Y ahora lo que vamos a necesitar es usar las tintas Distress con su aplicador de esponja. Le vamos a dar un acabado un poco viejito, un poco entre vintage y shabby chic. Yo voy a tomar esta pieza, este es un protector de esos de carpeta al que le puse una hoja en blanco y este es el que yo voy a usar para no ensuciar mi tapete. Hay otros tapetes que sirven justo para hacer este tipo de trabajo, pero el mío es muy grande, no me cabe en esta mesa. En esta mesa. Y si tú no lo tienes, bueno, esta es una buena idea para usar las tintas Distress si es que no tienes tu tapete para ello, ¿no? Es una forma más barata. Entonces, a mi aplicador de esponja le voy a poner esta esponjita y luego voy a pasarlo por mi tinta. La que voy a usar es esta rosita clarita y voy a ir recorriendo los bordes muy levemente. Este tono rosado es muy, muy delicado, pero el resultado final van a ver qué lindo queda, sobre todo cuando lo usan sobre una base color cremita como esta o en beige. También queda muy bonito. Entonces, la idea es que vamos a ir pasando la esponja sobre la tinta y luego de afuera para adentro vamos a ir pintando nuestro papel. Esta tinta, yo no sé si es mi tinta o la esponja o si es el color, porque aunque le he puesto pintura con el refil, siempre pinta muy suavecito. Entonces, en esta no me tengo que preocupar mucho por descargar la esponja antes de pasarla al papel. Pero si usan la tinta más oscura, y ahorita la vamos a ver, primero vamos a descargar un poquito para que no nos quede tan oscuro este difuminado que estamos haciendo. Como les digo, no sé si es mi color o si es la tinta, pero la verdad es que me encanta como se ve, porque se ve como, al final se va a ver como si hubiéramos puesto acuarelas. Se ve muy, muy bonito, van a ver. Y bueno, ustedes aquí pueden escoger tres colores que a ustedes les gusten más. Como a mí el que más me gusta es el rosa, pues siempre caigo en la tentación y termino usando el rosa en mis trabajos. Entonces, una vez que ya pasaron esta tinta, que sería nuestra base, que va a ser la que entre más en el papel, vamos a cambiar de tinta y vamos a cambiar de esponja. Voy a dejar esta esponja aquí. Voy a ponerle la esponja del otro rosita. Este tono de rosita, el Tatter Rose, se usa mucho también para pintar caritas cuando pintan con tinta distrés. Y este, vamos a descargar un poquito y solo le vamos a dar al borde del papel, muy levemente. Les digo, se supone que mis tintas les puse con el refil, pero están muy claritas. Pero si se fijan, ya empieza, se empieza a notar un poquito de más oscuro. A ver, no sé si se puede ver en cámara, si lo notan, se empieza a ver un poquito más oscuro el filito. Cuando usen este color, no lo pongan hasta adentro. Nada más vamos a necesitar un poquito para oscurecer esto. Y lo vamos a hacer también muy rapidito. Y van a ver que es femenina y que tierna queda esta tarjeta. Por último, voy a quitar este color y vamos a usar este, el Frey Burlatt. Voy a poner mi esponja, que esta esponja sí está muy dañada porque es la que más uso. Y esta, en vez de hacer este trabajo, lo que voy a hacer es que nada más quiero pasar en el contorno. Para el siguiente paso, ustedes van a decidir si quieren que su sello quede bien marcado o si quieren que el sello quede como nada más insinuado. No sé si alcancen a ver los tres colores en la tarjeta. Y lo que voy a hacer para eso, si yo quisiera que me quedara muy marcada las florecitas, les pondría una tinta de color negro que fuera, puede ser base de agua o puede ser de las, de base de alcohol. Pero no puede ser una de estas distras, porque las tintas distras lo que tienen es que no queda definido, bien definido el sello. Yo como lo que estoy buscando es justamente eso, que no me quede bien definido el sello, voy a usar esta misma y voy a entintar. Porque nada más quiero que me quede así como que apenas se vean estas florecitas. Y voy a empezar a poner mi sello en mi papel. Como ven, no queda perfecto. Esa es una de las ventajas, o bueno, es una de las características de esta tinta. No queda perfecto, pero sí se marca, es así como algo muy tenue. Voy a volver a entintar. Y esta técnica les puede servir, por ejemplo, cuando ustedes no tengan un papel decorado que les guste, pero quieren poner algo bonito en la parte de atrás, pueden usar esta técnica. Y es como hacer su propio papel decorado. Entonces aquí voy a poner esta otra. Y en esta parte de acá voy a poner la última. Entonces me va a quedar algo muy delicado, un colorcito muy tenue. Bueno, les repito, si ustedes quisieran que esto quedara muy... ¿Cómo les diré? Con un tono muy oscuro, pueden usar una tinta negra. Vamos a limpiar el sello y voy a limpiar este protector para que no me manche otras cosas. Cuando uses colores más oscuros, se nota más que lo usaste. Y ahora voy a armar mi tarjeta. Entonces, como les comenté, aquí se me manchó un poquito y no sé por qué. Pero voy a aprovechar ese pequeño error para que no se vea esto. Voy a poner el papel aquí y no voy a ponerlo del otro lado. Porque entonces cuando la persona que reciba la tarjeta lo vea, pues se va a dar cuenta que me equivoqué. O que tengo ahí un manchón. Entonces, procuren antes de pegar sus papeles, siempre vean a ver si no les pasó algo así. Para que su trabajo se vea mucho más profesional en el momento de que entregan una tarjeta. Entonces, yo voy a poner pegamento. Voy a confirmar que mi tarjeta se abra para donde yo quiero. Y voy a tratar de que esto me quede centrado. Entonces, me parece que aquí se ve mejor. Ya se queda bien centradito. Y ahora ya voy a decorar. Voy a poner aquí esta blonda. Las blondas son muy delicadas. Entonces, les recomiendo que no le pongan así como que un pegamento líquido porque se les va a molar. Voy a poner aquí mi blonda. Luego, voy a poner mi sello que ya pinté. Que como les decía, este es el sello completo. Pero yo quiero nada más la carita. Entonces, voy a poner aquí la carita. La voy a voltear para que la vean ustedes mejor porque ya ahorita ya es más fácil para mí hacerlo así. Entonces, voy a centrar la carita. Y ahora voy a ponerle unos adornitos con las florecitas. Que para no hacer el video más largo, yo ya sellé y pinté. Y también recorté. Y ya me va a hacer mucho más este sencillo. Uno de los comentarios que les iba a hacer sobre el sello es que al sellar esta florecita tiene una hojita pegada y la otra no. Eso es a propósito para que si ustedes... Si ustedes la quieren poner así, se ve perfecta. Pero si ustedes quieren cortar esta hojita para cambiarla, es mucho más fácil. Que si las dos hojitas vinieran pegadas. Entonces, voy a empezar a poner las florecitas. Y ir adornando mi tarjeta. Como les digo, una de las cosas más lindas de tener amigas en todo el mundo y que se ha hecho muy popular ahora a través de las redes sociales es que nos podemos mandar regalos. Y siempre es muy lindo recibir una tarjeta por correo. Creo que ese sentimiento de llegar a tu casa, abrir tu correo y ver un regalo, una tarjeta inesperada, no se va a comparar jamás con lo que puede ser el mandar un mail. Siempre esto es algo muy lindo. Que a mí me da mucho gusto que ya se esté recuperando esa tradición. No sé qué piensen ustedes. Pero a mí me gusta mucho enviar tarjetas y me gusta mucho recibirlas. Y bueno, pues ya que viene el mes del amor y la amistad qué mejor que hacer estas tarjetitas para las amigas. Luego le voy a poner este sentimiento que obviamente pues ustedes les pueden poner el sentimiento que que ustedes quieran, que más les guste. Yo se lo voy a poner aquí. Y solo para darle un detalle más tierno le voy a poner la abejita. Esta abejita se la voy a poner por aquí. Y bueno, espero que les haya gustado esta técnica que es muy fácil, muy rápido. Pero para que vean cómo pueden cambiar el papel bien sencillo en algo que queda muy tierno, muy dulce al pintarlo así con estas tintas. Y también pueden sacarle provecho a sus sellos y a sus tintas para hacer más cosas de las que ya hacían antes con ellos. Si les gustó este video les pido que le den una manita arriba a mi canal de que les gustó y que se suscriban. Y así no se perderán ninguna de las ideas que comparto con ustedes. Gracias y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.